Rusia estaría comprando millones de proyectiles de artillería y cohetes de Corea del Norte, según informaciones desclasificadas de la inteligencia estadounidense. Una señal de que las sanciones globales y los controles de exportación que ha impuesto Estados Unidos han restringido severamente las cadenas rusas de suministro y han obligado a Moscú a recurrir a estados parias en busca de pertrellos militares para continuar su guerra en Ucrania. Esta información es relevante para la lucha en el sentido de que nuevamente es indicativa de la situación en la que se encuentra Rusia y muestra el hecho de que están tratando de llegar a actores internacionales como Irán y Corea del Norte. No tienen el mejor historial en lo que respecta a la estabilidad internacional. El Pentágono proporcionó pocos detalles como el armamento exacto, el momento o el tamaño del envío y aún no hay forma de verificar la venta de manera independiente. Sin embargo, la divulgación se produce días después de que Rusia recibiera envíos iniciales de drones fabricados en Irán, algunos de los cuales, según funcionarios estadounidenses, tenían problemas mecánicos. La única razón por la que el Kremlin debería tener que comprar proyectiles de artillería o cohetes de Corea del Norte o de cualquier otra persona es porque Putin no ha querido o no ha podido movilizar la economía rusa para la guerra ni siquiera en el nivel más básico. Hasta ahora, las sanciones económicas no han paralizado a Rusia porque su energía aún es exportada alrededor del mundo, en particular Europa. Esto ha permitido mitigar las consecuencias del aislamiento y financiar su guerra. Sin embargo, a nivel militar, las sanciones han bloqueado eficazmente la capacidad rusa de reconstruir su ejército y comprar tecnología bélica frente a los contraataques ucranianos. Moscú esperaba que China estuviera dispuesta a oponerse a estas sanciones y controles de exportaciones y así abastecer el ejército ruso. Beijing ha comprado petróleo ruso con descuento, esto sí, pero respetando las limitaciones occidentales sin intentar vender equipos y armas a Rusia. Jacopo Luzzi, Vos de América, Washington.